buenas en esta oportunidad quiero compartir con ustedes la receta del pastillo de berenjena bueno esta salsa es la salsa de pimentón que en vídeos anteriores enseñamos ahora vamos a hacer la salsa bechamel mamá miña vamos a ver cómo hacemos la salsa bechamel cuál es el proceso aquí empezamos con la harina la harina está seca con un poquito de sal qué cantidad de harina necesita para la salsa bechamel bueno aquí hay como unas tres cucharadas tres cucharadas de y un poquito de sal aquí le vamos a agregar ahora que ya esté un poquito caliente le vamos a agregar la leche o sea es el mismo proceso de la salsa bechamel con leche de vaca con leche de vaca así lo hacemos nosotros muy bien aquí estamos calentando la harina esto es un juego lento un pocillo de leche de soya y seguimos revolviendo recuerden batir la salsa bechamel para que no se hagan los grumos aquí ya aplicamos un pocillo un poquito más de leche de soya miren cómo va la textura que va cogiendo la salsa debemos batirla para que no se pegue en el sartén y se hagan los grumos este es el quesito de soya que le vamos a echar al pasticho de berenjena miren cómo quedó la salsa bechamel tiene una papa papa cocida la cocida la cocida la cocida no machucada tiene una pizca de cúrcuma y un poquito de sal le echamos una cucharada de aceite de oliva una pizca de sal para que el aceite de oliva mamá viña para como esto no tiene la leche de soya no tiene caseína que es lo que derrite hay que echarle un poquito de aceite de oliva y le vamos a echar para desmoronar el queso lo tiene como es aquí desmoronamos el queso y es lo que le vamos a echar al pastillo encima y encima y 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 la salsa de tomate con pimentón rojo y la salsa bechamel con una papa y con queso de soya vamos a protegerla en esta forma ponemos una capa de berenjena En este momento estamos Estamos bendecidos Con este aguacero Que está cayendo en la ciudad Bueno Mamá Beña y como hizo esta berenjena Las acé Se parten en rodajas Y las puse Un poquito de agua con sal Se remojan En agua con sal Cuanto tiempo Y después Se asan Con aceite o sin aceite Sin aceite Vamos a asar la berenjena sin aceite En una sartén Muy bien ¿Cuántas capas debe tener este pastillo? La cantidad que tengamos aquí de berenjena Creo que va a tener como dos capas Esta Ahora limpiamos Un poquito de carne La carne es la soya texturizada En esta vez no es soya texturizada Sino carne gluten Molido La carne vegetal Que tiene maní Más adelante Más adelante Vamos a enseñar Como se prepara esta carne gluten Muy bien Aquí estamos viendo el procedimiento De como vamos a armar Un pastillo De berenjena Vegano Vegano Aquí no hay nada La salsa bechamel Volvemos a repetir los ingredientes Berenjenas en rodajas Asadas sin aceite Y carne y gluten Aquí le echamos Para decorar el plato Le echamos un poquito de cilantro picado Para decorar el plato Le echamos un poco de cilantro picado Se ve Se ve deliciosa esta receta Bueno amigos Aquí hemos Ya sacado El pastillo de berenjena De el horno Este es el rico Y delicioso resultado Miren como se ve apetitoso Ahora vamos a partirlo Y a servirlo Y degustarlo Bueno aquí hemos servido El pastillo de berenjena Hemos preparado también aparte Arroz de coco Ensalada De aguacate Con lechuga Y pepino Con unas Croquetas de carbe Así que ahora vamos a degustarlo Tenemos ya El resultado Pastillo de berenjena Podemos ver Como se ve provocativo Este pastillo De berenjena Le hemos puesto De adorno Unas hojitas De cilantro Al gusto Amigos No te olvides De suscribirte A mi canal Dale like Y comparte Bueno mamá viña Quisiera hacerle Unas preguntas La primera La primera es ¿Hace cuánto Usted lleva Praticando Este estilo De vida Aproximadamente Hace 39 años 39 años Y que beneficios Le ha traído Praticar este estilo De vida Mi salud Lo más importante Y la de mi familia ¿Tiene algún testimonio Que pronto Este estilo De vida Pudo haber traído A su vida? El testimonio es Yo comía Mucha carne Y alimentos Lácteos El queso La leche Y yo estaba enferma Yo tenía Un sangrado Interno Y los médicos Nunca Vieron con eso Mi hierro Se había bajado Tenía una hemoglobina Bajita Cuando empecé A conocer Estos métodos Que el señor Puso En su misma palabra Desde el génesis Donde dice Que el señor Le dio Toda planta Que da semilla Y todo fruto Se lo dio al hombre Para su alimentación Yo puse en práctica Todo esto Y eso me ha traído Un gran beneficio Para mi salud Hace 39 años Yo estuve Desalciada Y empecé A practicar Este Estilo de vida Y ha traído Beneficios Para mí Yo tengo 79 años Y todavía Me siento fuerte Y estoy practicando No solamente yo Sino mi familia Estamos practicando Este estilo de vida Antes yo era Vegetariana Pero ahora Soy vegana ¿Por qué razón? Porque yo no consumo Ni alimentos lácteos Ni huevos Ni queso Nada Solamente Leche de soya Leche de almendras Y de sus derivados ¿Verdad? Eso me ha sostenido En la vida que yo llevo Es por eso Que hemos optado Por crear este canal Y enseñarles Todo tipo De recetas Peganas Para mejorar Nuestra salud ¿Verdad? 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 ¿Verdad?